hola a todos bienvenidos al canal soy patrie estamos en el capítulo 46 de la serie de los sims 4 antes de nada y que no se me olvide tengo que mandar saluditos a harley ghost wonderland a laila alujes y angie aris un besote para cada una y va a llegar patrie va a llegar patrie del trabajo y se va a ir fin ahora mismo está en el baño él está muy centrado vale perfecto y muy centrado dónde me lo pone es igual que centrado digo yo dónde me sale dónde me sale bueno no lo sé bueno fin ya te vas no muy bien estoy esperando que llegue ella para ver si nos podemos hacer ya el test tengo ganas de hacerlo jajaja tú está muy bien que hagas esas cosas vale pero hay que limpiar vale ella no llega a las 5 le han cambiado el horario de trabajo y como miro yo no puedo mirarlo es que así me sale aquí hasta las 5 vale este error me ha pasado ya otra vez vale que se supone que se supone que tienen que volver del trabajo y no vuelven o que vuelven uy como está este jardín o que vuelven pero queda así como bloqueado vale yo lo que hice fue darle a irse del trabajo pronto y entonces ya viene porque ya me ha pasado otra vez vale esperemos que funcione esta vez mientras el que limpie venga que más hay que limpiar a ver bueno tienes hambre tienes algo no tienes nada ecco que come eso que queda ahí venga es tuyo además si no recuerdo mal eh usar bueno pues ya no acaba de venir muy seguro vale eh no 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 bueno pues tira de la cadena eh vale y te laves las manos ya que estás ahí como las camas no las hay que hacer ya está aquí ella vale eh ha rendido estupendamente muy bien hija muy bien a ver cómo vas por aquí si es que ir al baño pues mira perfecto mira vas al baño muy inspirada madre mía vale y te haces el test mira cómo va pues posiblemente entonces esté embarazada no jajaja si se hace pis con tanta gana jajaja venga bueno espérate 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 no me hagas el test con esas tintas porque quiero ver su 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 cara no eh y con gafas no de diario pues ese mismo no sé cuál sea y el test venga así sí y a ver y quiero verlo bien ah que espera que se va a lavar las manos eh vale luego te haces lo que quieras que vas a hacer que estate quieto que ella va a hacer una cosa importante vale vale muy bien que y nos dan el resultado ya o que ay esa ha quedado embarazada ya ay pobrecita tiene barriga ya osea es que tiene barriga ay por favor que tiene barriga yo no me había dado cuenta de ese detalle sí que tiene barriga ya claro con el otro atuendo extraño y puedes decirle algo eh compartir la gran noticia ay ay sí compártela comparte que además él es él es esto es decir Finn se ha encontrado con que hay noche de micro abierto en una cafetería local podría ser una buena ocasión para demostrar sus dotes guitarrísticas pues sí la verdad que sí debería ganarse al público versionando un par de temas conocidos o tocar mejor algo original eh no sé Finn haz algo original no para destacar no es que a ver para tocar algo que todo el mundo conozca a ver tocar algo original que pasa la práctica lleva a la perfección y a juzgar por la reacción del público a Finn le queda mucha práctica todavía igual debería haber tocado algo un poco más sombrío el sufrimiento suele entrar bien con el café vale osea que tocó algo demasiado alegre ay que le está dando la buena noticia yo no me estoy enterando a ver soy Karo BC Lizarac o ¿no? ay Que gracia, por favor Que gracia me ha hecho eso Ay madre Conocer mejor Hablar de destreza manual Espera, ya lo he perdido otra vez Bueno, a ver Háblale de cocina Que así él aprende un poco Que gracia que tiene barriga Yo no me había dado cuenta de ese detalle Pero como no vi eso yo Conocer mejor Bueno, la verdad es que se fue a trabajar sin barriga Las cosas como son Cuando se fue, no tenía porque yo no la vi Hablar de platos Hablar de destreza manual Que bonito Que tan embarazada No sé cuantos días Que lo quedas pet Pero que he dicho Coger de la mano Y besar Lo que decía Que no sé los días que duran Y nada No tengo ni idea de nada De un embarazo Lo que sería bueno Sería ir comprando una cuna Eso sí sería bueno Voy a cambiar la ropa A ver si con otra se le nota más La barrera Está coqueta Muy bien Es que habla Así se nota más Un poquito más Pues ponte la otra Es que me gusta ver El cuerpo El 3 Creo Que toca el 3 Así ya se le nota Ah, sí, sí se nota Sí, sí, sí Se nota Sí, sí, sí Tenemos barrigota Tenemos barrigota curiosa Además Ponte el 2 Que estabas más mona Y necesitas Comer y dormir Y a ver Digo yo Por eso tampoco le dan días A la pobre mujer Porque es que yo no lo entiendo Eh, vas a abrir Que algo habrá Digo yo Si tenemos aquí Eh, si me gusta Que eso la parrilla Hasta que nos cansemos Vale Tú Eh, no, 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 no No, 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 no Ven acá Que has dejado aquí un plato Que no tiene que estar aquí Limpia esto Por favor Seamos ordenados Venga Ay, qué gracia Qué barriga ten Ay, mírala Ahí sí se ve Sí se ve bien Sí Ay, por favor Qué bonito Es que me hace gracia ¿Vale? Ay, qué mona Mírala Ah, estoy coqueta Estoy coqueta Y aunque no esté él Yo, hostia, sigo coqueta Igual Mírala Come, come Que eso va bien Para el bebé Venga Y luego a dormir la siesta ¿Y tú qué vas a hacer? Es que está muy coqueta La va a besar Bueno Oh, es que ese beso es precioso Es muy bonito Creo que se ha guardado El plato en el inventario ¿Verdad? No Entonces que ha sido el plato Se ha vaporizado Vale, muy bien Tú tienes mucho sueño Ven acá Échate Una siesta Vale Ah, no, está ahí Ah, que sigues comiendo Vale Tú, para el trabajo Déjame centrarme Ejercicio completado Aquí no te falta una cita Vale Muy bien Pues Pues Lógica, ¿no? Seguimos con lógica ¿Qué estás haciendo? Jugar a deportes increíbles No Ven acá Que esto te divierte igual ¿Vale? Y seguro que la lógica La va a necesitar Lo más probable es que la necesite ¿No? Mujer, ¿cuánto tardas en comer un sándwich? ¿Ya? Pues hala Venga, ya recogeré yo Ya recogeré yo Espérate No Dice que no, que no Que cuando no quiere, no quiere ¿Ya? Vale Venga Tú ahí, muy bien Dale ahí a la lógica Que es importante Que ya está aquí durmiendo La fiesta un poco A ver si le sube Madre, cuántas cosas aquí, ¿no? Calidez ¿Dónde está lo del bebé? Aquí Uy, vaya Que quiero leer lo del bebé ¿Dónde está? Aquí Hay que comer por dos Bueno, tampoco Tampoco es cierto eso, ¿eh? Pero bueno Hay que comer más porque tenéis más hambre Qué emocionante es descubrir que hay una vida creciendo en tu interior Ay, sí Es Está dormida Quería ver si hay algo nuevo Pinchando en ella, ¿no? Ay, por favor Qué gana de que nazca Qué gana tengo Esto está muriéndose Tiene que venir Y cómo podemos saber la hora La que viene Qué Y está en el 5 Que puede Recoger muestras Y analizarlas Al microscopio Uy, qué bien Así cuando Si quiero subir ¿Esto cómo se ve? No Es que cuando Quiero que la suba Para cuando tengamos El dinero Para comprarle el microscopio Puede hacer muchas cositas Qué mejor No, no va mejor Esta mujer se va a ir para la cama Se va a ir para la cama Porque así no ¿Y qué? ¿Trabaja? Trabaja dentro de dos días ¿Qué es? Es domingo Bueno, el lunes Porque lo tenemos libre Me parece Necesitas ir para la cama Mira, deja eso Déjalo Porque en total Te voy a llevar a dormir Así que vete a dormir tranquilamente ¿Qué te sale? No, no Ah, te sale Vale, o sea No, no saliera por un bebé Por lo tanto Si realmente está embarazada ¿Qué? ¿Qué te pasa, mujer? ¿No tienes síntomas? ¿Ni nada de eso? Charlar Pero no tienes tanto sueño Bueno, vale Pues no Quédate ahí Quédate ahí Está bien Él también tiene sueños Vale Madre Cómo se emociona el chico Va a hablar El pis de campeonato Vale Tiras de la cadena Y te vas también a la cama ¿Para qué te vas a quedar ahí tú solo? A ver A dormir Ay, mírala Mírala Qué mona Ay, qué mona Vaya ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Frank? Que has roto Pues lo siento Ya te lo voy contando Lo reparas Y como estás centrado Igual tardás menos Venga Claro ¿Qué te manda? ¿Qué es eso? Ah, el barquito ¿Y allí quién hay? Vamos a cotillar Ay, cómo sale el barquito ¿Qué hacéis? Ajá Hablan de llamas A ver, a ver Déjame ver Willow Creek No lo suelo ver de noche Vamos a verlo de noche A ver Vamos a ver Willow Creek De noche Porque esa zona de ahí Es tan linda Recuerdo cuando lo vi En el trailer En un vídeo En algo Y dije Ah, qué cosa más bonita Pero así no se ve Así Qué precioso, eh Ay, qué bonito que es Vale, ya Ya está Ya está Venga, volvemos Venga ¿Ya está eso? Bueno, pues buscas piezas Calla No protestas No protestas Las cosas se estropean aquí Cada dos días Yo tenía que estar acostumbrado Muy bien Fin Ascenso Vale Eh Tira eso Y yo ya lo siento Pero vas a fregar Fin ¿Qué tienes? Un poquito de hambre Un poquito de higiene Come algo Porque si no de noche Te levantas, eh Eh Tiras Vale Pues tira así Abrir Y dónde está Algo Mira aquí Espera Ahí Service Service A ver que yo lea Dónde está Aquí Espera Vamos a quitar este Así Ascenso A telonero A fin lo han ascendido A telonero Ahora gana 14 Más por hora Sumando 54 por hora Muy bien También ha recibido La siguiente bonificación 595 simoleones Y un equipo de música Ritmazos retro Y el lunes De 5 a 10 Sigue igual ¿No? Vale Muy bien O sea que nos han dado Un equipo de música Vamos a ver Qué tal sea nuestro equipo de música nuevo Vamos a ver Aquí Oh 1030 O sea con esto Nos van a subir las facturas A A A Hasta dónde Vamos a vender este ¿No? ¿Uno? ¿En serio? No, no Por uno no lo vendo Ahí no lo puedo poner Porque están los cuadritos Pero aquí quedaba muy bonito Pero no puedo No Lo pondré aquí No queda igual No No queda igual Pero bueno Qué bonito Y ahora este ¿Qué hago yo con él? Vamos a poner el inventario ¿Dónde está? Aquí Lo que queremos No lo queremos Para Eh No Yo quería una plantita O algo Para poner ahí A ver Eh Decoración Que no podemos gastar mucho Ahora hay que hacer una habitación Eh Una plantita sencilla Blanca Esto es muy grande Uy No, 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 no Esto Vale Me vale Me vale Pues ya está Eh Aquí Qué bonito Por favor Activar aura ¿En serio? ¿Tiene aura esto? Vale Pues a ver qué te da ¿Estás seguro? A ver qué te da Y tú siempre con el Con la guitarra Fuera del inventario Cuando la necesites A ver qué hacemos Fin Uy fin ¿Cuántas cosas tienes aquí? Abril Guárdame ahí las Eso es Estos son fósil Estos son Cebolla Para adentro Y estos son Rosas Y esto vale No sé que ahora Acaba Julia ¿No? ¿Qué haces? Escuchar música Alternativa No Lo que podías hacer Era oír con Escuchar Oír con atención ¿Cómo es lo que Tienes que hacer Para el trabajo? Ganar que No Ah no Ya lo hizo Entonces Bueno como ascendió Se le quitó Vale Oír con atención No lo puedo hacer A la vez Bueno Pero escuchar Sí Escuchar Música Pop Venga No sé Este hombre Andá ha ido ¿A dormir? ¿A qué cama? Vaya Tienes obsesión Con esa habitación Hombre Dormir Seguro Creo que es el aura De De seguro ¿No? Porque Se le hubiera cambiado Ya Y es un poco La diversión Vale Así le sube Vamos a verlo Bien de cerca Tiene sueño ya Vamos a hacer daño Qué bonito Qué bonito Fin Apagar La verdad es que Los objetos Que te dan Por ir a ascendir Me ha apagado Ah sí Vamos a ir todavía Saliendo Los objetos Que te dan Son preciosos No Tú te has ido A la cama Que te pasa Fin Si tú estabas contento No puedes estar ahí Mal No No Ay madre Que ha sido eso Ah Hasta el día Julia Normal ¿A dónde vas A mujer? ¿A dónde vas? ¿A pintar? ¿Por qué? No Pero vamos a ver Que tú tienes sueño Duérmete Duérmete Mira cómo estás Incómoda Incómoda ¿Por qué? Por bebé Náuseas matutinas A mí me parecía A mí que esto Tarda para aparecer Patria se ha despertado Con el cuerpo del revés Como si algo Le estuviera revolviendo Las entrañas Bueno Pues vuelve a echarte Vuelve a echarte Vuelve a echarte Tranquilamente Y no te levantes Así de sopetón ¿Sabes tú? Eh No Hay que Estar hecha y está Levantarse con Tranquilidad ¿Dónde estás? Julia Hija Otra vez así Ay madre Esta mujer ¿Cómo está así? Eh Vale Es que se va a dormir Te vas a dormir Tira para la cama Sí porque no me llega a la cama Se me duerme A ver si llega A ver si llega Y luego ya Comer Bueno Higiene Bueno Fin Lo siento ¿Vale? Que yo iba a mirar El ascenso El ascenso de Julia ¿Dónde está? Ascenso a lavaparatos Jefe Muy bien Vamos Un cargo ya Es súper importante A Julia Le han ascendido A lavaparatos Jefe Gana Un simoleo más por hora Bueno vale Es uno Venga Suma 16 Está bien Vale Y nos han dado 334 Y una encimera Corporación Chic Y trabajas de 4 a 1 igual Vale ¿A dónde vas Fin? Fin ¿Qué haces Fin? ¿Duerme? Vale Muy bien Estás feliz y contento Pero ponte a dormir A ver Vamos a ver ¿Qué nos han dado? A ver Una encimera Decía A ver No ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Tres Nos han dado tres Nos han dado tres Ay que bonita Ya pero nosotros Necesitamos otra más Ay yo tengo que ponerla Es muy bonita Una Dos Tres Y yo ahora ya Digamos que está desbloqueado Este objeto ¿No? Ya puedo coger otra Vale Muy bien Son doscientos ¿Y cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esta? Ciento veinte Ya 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 Pero si las vendemos Si las vendemos Ahorramos Porque estas nos han salido gratis Vender Y queda la cocina Mucho más mona Ahí Uy Aquí Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? Ah no Nada Y la Tableta Multitap ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Dónde se me han ido los? ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde se han ido? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo un microondas Si lo pongo aquí Que este se va ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por qué se van microondas? ¿Qué es al colocarlo? Igual le he perdido así La tableta esa Y ahora he perdido la cafetera Vale Eh Vender Eh Vale Esos gritos Del loco desesperado Supongo que se escuchen Es chihuacán Últimamente está Que Pide muchas atenciones Me parece A mí No sé cuál teníamos Eh 3 3 4 3 5 5 Y 8 8 Uy 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 Ya pero es mucho Vamos Esta 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 Es mejor que la que teníamos Venga vale Ya está Vale ya que hemos ascendido Hemos mejorado la cocina Gracias a Julia Porque esto Son 420 Ya que estamos Vamos a ver ¿Cuál es? El cocipoz El cocipro El cocipro El cocipro Exacto 420 Mira lo que ha bajado De valor 7 8 4 5 No pero esto es muchísimo Que va que va que va Horno La pera Espero Este es Ah no Este que no tenemos Dino Pero si queda Que había que desbloquearlo No no lo va a desbloquear Ella 13 13 1000 Madre mía No compraríamos este Cuando podamos Si Vale Pues ya está No 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 Más comprar no Que va Ya está Ya está Se van todos a dormir Venga Dormida Dormido Y ellos Igual Vale Muy bien Pues vamos a dejar el capítulo aquí Estamos embarazados ¿A dónde vas tú hombre? Hombre Ah bueno Pues mira Vete al baño Vete al baño Y vuelves a dormir Vete 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 Si Si Siempre Me caminan así Siempre Nunca me van caminando normal al baño De verdad Lo que decía Que estamos embarazados Si yo uso que de un bebé Mientras sea chiquitín Ya se nos levanta también Ella Nada Que no me dejan No me dejan Mujer Pues vete Al baño Corre Si 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 Que si Que si Que ya Que ya te he escuchado Que Vale Verás tú Que pasa Vete al baño Pero porque se cambia la ropa Vete al baño Vete Vete Ala Corre Y luego pues comes Venga Hoy Eh Decía Que mientras Eh A ver Mientras sea bebé Y esté en una cuna Muy incomodada Bueno ahora comes Tranquila mujer Tranquila La cunita La pondremos en la habitación De ellos Porque Vale Una cunita nada más La pondremos aquí Y luego como no hay infante Vale Directamente ya le haremos Una habitación Para niño Y ya está Entonces la cunita Pues ir aquí Yo creo que aquí Se puede poner sin problema Esperemos que nos deje dormir Y ya veré yo Como Donde le hago la habitación Vale Bueno Espero que os haya gustado Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y comentar Todo lo que queráis Nos vemos en el siguiente Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto